transmisión en vivo de el doctor Víctor Zabaleta Gaviria. Doctor, la situación que nos toca atravesar en Cajamarca en torno al coronavirus. Se han confirmado tres casos más, doctor. Denos detalles, por favor, al respecto. Muy buenas tardes. Todos los saludos a la región Cajamarca. Sí, el día de hoy, como mencioné en las entrevistas anteriores, seguimos siempre haciendo la búsqueda. En este caso tenemos dos focos, ¿no? Uno en Cajamarca y uno en Santa Cruz, en el cual se sigue haciendo las investigaciones, en el cual ya para Santa Cruz, de acuerdo a los contactos directos, han sido evaluados un promedio de 10 y ya ya tenemos, de esos 10 tenemos tres casos positivos más. Dos adolescentes, uno de 11 años y uno de 14, en el cual han salido positivos a la prueba rápida y son contactos directos del caso número 10, ¿no? Y también una señora de 39 años, también contacto directo en el cual ha salido positivo. Entonces, ahora se sigue todavía haciendo la investigación, como dije, a los casos secundarios que pudieran haber. En esto, todos estos casos y los contactos positivos, como los negativos de los 10, están en aislamiento estricto y en estado, buen estado de salud al momento y están cumpliendo su aislamiento, ¿no? En estos momentos. Están estos tres pacientes en la localidad de Santa Cruz, doctor. En la localidad misma de Santa Cruz, ¿no? Están indicados en la cual están respetando su, cumpliendo su aislamiento y en reunión con la, en los, las brigadas y el director de la red están coordinando con todo para que se cumpla esto, esta cuarentena, porque justamente y su aislamiento deben cumplirlo, ¿no? Eso es lo que se ha pedido, dada la experiencia anterior de que se le dijo a alguien que se quedara y no cumplió en esa vez. Sí, estamos pendientes de que se cumpla el aislamiento estricto, ¿no? El equipo alerta a respuesta ya está en plena investigación para ubicar a los demás contactos del paciente 10, doctor. Así es, ya está desplegado todo y ahora estamos en búsqueda de casos secundarios y todo lo que pudiera haber. Lo mismo que estamos haciendo en Cajamarca, también con el caso 11, también que del caso 8 y 9, que nosotros ahora ya tenemos el caso 11, pero igual se sigue haciendo la búsqueda y por lo tanto si hay resultados ya nos estaremos comunicando, ¿no? Algunos resultados están saliendo negativos, algunos contactos directos, eso nos da ánimo que quizás no se haya dispersado mucho el virus, pero lo importante que la investigación, todos están investigando, no estamos dejando en ningún contacto secundario, hasta terciarios, estamos buscándolo, ¿no? Doctor, reiterar que el paciente 10 contrajo la enfermedad en la ciudad de Chiclayo. Exactamente, ¿no? Entonces, ya tenemos el dato de que sí, ellos se han, ellos sus contactos se han, ellos tienen otro contacto directo que se han contagiado en Chiclayo, ¿no? Son comerciantes, entonces, miren, dos comerciantes, entonces, eso yo hago un llamado también a las entidades que, transportes, que tenemos que tomar una una actitud frente a los comerciantes que están entrando y saliendo, y a eso, miren, el segundo caso que nos confirma de que esto es esta modalidad de trabajo tenemos que buscar, porque cortar la cadena de alimentos no es, pero tenemos que buscar la forma como filtramos y que estas personas no se vayan a enfermar y traigan el virus, ¿no? Entonces, eso también le preciso, y también hay una información que está circulando por un caso, hay un caso que está en Chiclayo, que pertenece también a Cajamarca y que está, es de San Miguel, pero él ha contraído la enfermedad allá en Chiclayo, y lógicamente, como les decía, yo en la mañana también le decía de que estamos en seguimiento, yo estoy investigando esas en las, en la fuente de base de datos, ya como veramos de que la persona sí está en Chiclayo, pero él, la cuarentena lo capturó allá y ahí se quedaron y él ha salido positivo, y lo que estamos tratando también de ver en la, en la, en la familia de lo que corresponde a San Miguel, también haciendo el seguimiento para evitar cualquier foco por ese nivel, ¿no? Entonces, el equipo de alerta de respuesta rápida está trabajando y, y también tratando de corresponder a nuestras funciones en este momento de cuarentena y respondiendo dentro de esta pandemia, ¿no? Finalmente, doctor, reiterar, por favor, para que la población esté al tanto, el número de casos con los que actualmente cuenta Cajamarca de COVID-19. Actualmente tenemos catorce casos, de doce están en sus domicilios, hay dado dos que están hospitalizados en Simón Bolívar, uno en observación aparentemente en estable, el otro paciente está en estado crítico y su pronóstico es reservado, que ya los especialistas poco a poco nos irán dando su evolución, ¿no? Entonces, pedirle a la población que, por favor, cumpla con el aislamiento domiciliario en el cual está y se cumpla dentro de la cuarentena, inviten circular y no aglomerarse también en los mercados, porque ya saben, ustedes han escuchado por la televisión, que los pacientes de Lima, los mercados ha sido la fuente donde se han contagiado, entonces aquí también en los mercados, vamos a tratar de guardar el distanciamiento, percibo, no porque queremos que se distancien las personas para evitar la transmisión del virus, ¿no? Muy bien, el doctor Víctor Zabaleta Gavidia, director regional de epidemiología de la Dirección Regional de Salud, entonces, ha confirmado tres casos más en la región Cajamarca, con los cuales suman ya catorce. Catorce. Catorce infectados por COVID-19. Reiteramos la invocación a la población de Cajamarca que mantengan el aislamiento social, mantengan todo tipo de acción preventiva para evitar que este virus se propague en nuestra región. Retornamos más adelante con más información. Gracias.